Por otro lado, el director de la UGEL 4, Jorge Asmat, aseguró que no firmará la transferencia de la obra de reconstrucción del Colegio La Unión. La Autoridad Educativa exhortó a la Municipalidad Provincial a subsanar las observaciones expuestas. Ante la denuncia emitida por Sol TV sobre las deficiencias de la obra de reconstrucción del Colegio La Unión, como por ejemplo que los lavamanos y urinarios no se encuentran al alcance de los estudiantes, el director de la UGEL 04, Jorge Asmat, aseguró que no firmará la transferencia que emprendió la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ya hemos respondido al municipio también a través de un oficio, 10-11 me parece, donde le damos a conocer estas observaciones, para que ellos junto con la empresa que ha construido, pues hagan ese levantamiento, nosotros podamos ir nuevamente a la institución a revisar y ya se proceda a la transferencia. Mientras no haya ese levantamiento de observación, no podemos proceder a la transferencia. El ente ejecutor de esta obra, valorizada en más de 4 millones de soles, fue la Municipalidad Provincial, que la recepcionó a finales del año pasado con todas las deficiencias expuestas, como la falta de drenaje en los baños y de rampas para menos válidos. Ante ello, Asmada ha solicitado a la Comuna Edil el expediente técnico para realizar el comparativo. Si es que nosotros no recepcionamos la obra, o sea, la institución va a seguir funcionando, porque ellos ya han recepcionado también, ¿no? El director anterior recepcionó. Pero estas observaciones que nosotros estamos dando a conocer, pues no permitirían asegurar las condiciones que requiere el alumnado para poder desarrollar sus actividades de manera regular en la institución educativa, ¿no? O sea, nosotros, mientras el municipio o la empresa no subsane esos errores, no vamos a proceder a la transferencia a la UGEL, ¿no? El director de esta unidad de gestión educativa local exhortó a la Comuna Edil a subsanar las observaciones que fueron expuestas en su informe tras la visita de los ingenieros a la institución donde verificaron que los ambientes carecen de criterio técnico.